Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot. Estamos en el capítulo número 1 y hoy vamos a leer En la edad media se jugaba mucho a pesar de que fuera una ofensa hacia Dios. Espero que les guste. Merece la pena abordar la ira o los temores de la iglesia ante el juego o la adivinación. Impregnan toda una época, cuando los naipes y más tarde las cartas del tarot aparecen y proliferan. De hecho, desde la antigüedad los filósofos que serán seguidos por los padres de la iglesia se han quedado perplejos ante la cantidad de tiempo que se dedica al juego, considerado tanto como una necesaria relajación, como una pérdida de tiempo que desvía a los hombres del trabajo útil para todos o de la búsqueda de la virtud. Cuando Aristóteles se pregunta si el juego es una fuente de felicidad, responde negativamente, admitiendo al mismo tiempo que el hombre es incapaz de sufrir continuamente y por lo tanto puede distraerse. Pero el juego debe mantener una función subordinada. La legislación romana consideraba el juego como un delito, algo que continuará en la sociedad cristiana. Desde el punto de vista legislativo hay muchos decretos que prohíben los juegos a partir del siglo VI, cuando el Código Justiniano prohibió todos los juegos que no fueran deportivos, en lugares públicos y privados. Un famoso decreto de San Luis intentó una nueva prohibición general en el siglo XIII, incluía la desaprobación, los juegos de azar y los de reflexión, como el ajedrez. Los predicadores no se quedarán atrás. En 1424, un sermón de Bernardino de Siena nos recuerda que el juego es una ofensa contra Dios. Es un desprecio a Dios porque es una pérdida de tiempo. El don divino más precioso no solo se pierde, sino que se vende cuando se está jugando con dinero. Es un desprecio hacia uno mismo porque es el momento en el que se cometen muchos pecados mortales, como la codicia, la envidia o la ira. Es por ello mismo un desprecio al prójimo, porque al ser un generador de envidia y codicia, empuja a la gente a robar y despojar. Hay que señalar que a menudo se consideraba que el inventor de los juegos fue el diablo. Más allá de la moralidad, podríamos decir que los predicadores no estaban del todo equivocados. Las crónicas judiciales abundan en historias de robos, tórdidos tugurios o familias arruinadas por jugadores profesionales. Así, un tal Chatonier, que al tener que pasar por España por negocios, se dejó estafar por un supuesto capitán del barco, que le prometió el viaje gratis. Lo engañó en la mañana del día 8 de este mes, en un juego llamado El Triunfo de Francia. Le sacó 192 libras que luego compartió con sus cómplices en un cabaret en los suburbios. Este ejemplo fue encontrado en un artículo bien documentado y escogido intencionalmente. El juego no es únicamente simbólico e iniciático, sino que también se hunden aspectos sordidos que un historiador del juego no puede ignorar. La nobleza, por su parte, se extiende en prodigalidades y derrocha sumas a veces colosales, denunciadas por famosas crónicas como La Bruyere, que describe tristemente a estos jugadores que se arruinan, pero que no pueden dejar de jugar. Con este sediento jugador de trick track, que confundiendo el vaso de agua y el cubilete se traga los dados, así pues el arsenal represivo desarrollado a lo largo de la Edad Media, resultó inútil. El occidente cristiano ha jugado mucho. Dados, cartas, ajedrez, damas, loterías, juego de la oca, bingo, juegos educativos, y esta lista solo tiene en cuenta algunos tipos de juegos, solo con los dados. Hay más de 600 maneras de jugar. Frente a esta ola lúdica, los discursos se harán más flexibles, y solo se condenarán los juegos de azar. Se distinguirá entre los juegos buenos y los malos. Los estados, en lugar de prohibirlos, los regularán y grabarán con impuestos. Volveremos sobre esto más adelante cuando hablemos sobre las cartas. Muchos juegos, en lugar de ser una fuente de desorden, pueden convertirse en el símbolo de una aspiración al orden, como el ajedrez, que muestra la preeminencia del rey. Cuando el rey es tomado, las otras piezas no son nada sin él. El juego se termina. Este es también el caso de los juegos de cartas. En los albores del siglo XV, la aparición de estas series jerárquicas revolucionará la historia de los juegos de azar. En occidente, hasta nuestros días. Cuéntenme cómo se están sintiendo con la lectura de este libro, La Historia del Tarot. Es un libro que me lo han pedido, así que espero que les esté gustando y que lo estén escuchando. Compartan la lectura, denle like, déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales. Recuerden que estoy en Patreon por si les gustaría apoyar este trabajo. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.